Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estás en el lugar correcto para ver los vídeos de nuestras celebridades de las que te alegrarás a ver. Puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal para recibir noticias y reclamos llamativos y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruta viendo la aparición de Adise, quien se negó a conceder una entrevista en el aeropuerto, me recordó a la pareja Handercel a Kansabank. La famosa cantante Adise llegó como un bombazo a la agenda de las revistas con la dura respuesta que dio en el aeropuerto. Adise, que regresó del Festival de Cine de Venecia, rechazó la solicitud de entrevista de los periodistas y llamó la atención con las palabras no me gusta hablar en el aeropuerto, entrevisten a los que les gusta hablar. Si bien esta declaración causó gran repercusión entre los usuarios de las redes sociales, muchas personas afirmaron que el objetivo de las palabras de Adise era la pareja Handercel y Kansabank, quienes eran vistos constantemente en el aeropuerto. Esta declaración de Adise desató un nuevo debate en el mundo de las revistas. Entonces, ¿cómo llegó a ser tan grande este incidente y por qué la aparición de Adise trajo a la mente a Handercel y Kansabank? Los detalles están en nuestras noticias. Adise y su deslumbrante imagen en el Festival de Cine de Venecia. Si bien Adise frecuentemente pasa a primer plano con sus éxitos en su carrera como cantante y sus valientes actuaciones en el escenario, también se ha hecho un nombre con sus recientes elecciones de moda. Adise, quien recientemente asistió al Festival de Cine de Venecia, apareció en la alfombra roja colaborando con una marca famosa. Adise, una de las estrellas brillantes de la alfombra roja, logró atraer todas las miradas con un llamativo y elegante vestido durante todo el evento. El hecho de que estuviera acompañado por su íntimo amigo, el famoso actor Keran Bursin, tuvo una gran repercusión en el mundo periodístico durante todo el evento. El dúo sacudió la alfombra roja mientras posaban juntos. Salida en el aeropuerto, no me gusta hablar. Adise, que regresó a Turquía tras su exitosa actuación en Venecia, fue vista por los periodistas en el aeropuerto. Cabe destacar que el cantante no quiso conceder una entrevista a los miembros de la prensa en el aeropuerto. Adise, quien declaró que antes no quería ser entrevistada en los aeropuertos, continuó con su actitud esta vez e hizo una dura declaración a los periodistas diciendo, no me gusta hablar en el aeropuerto, entrevisten a aquellos a quienes les gusta hablar. Si bien estas palabras captaron el radar de los usuarios de las redes sociales, se afirmó que el famoso cantante se refería a la pareja Handersel y Haakansabank, a quienes se ve con frecuencia en los aeropuertos. Repercusiones de la misteriosa aparición de Adise en las redes sociales. La dura declaración de Adise causó amplia repercusión en las redes sociales. Los usuarios comenzaron a discutir si había una referencia a Handersel y Haakansabank detrás de esta declaración de Adise. Como se sabe, la pareja Handersel y Haakansabank se ven a menudo en los aeropuertos y siempre posan felices para los periodistas. El dúo siempre está en la agenda de las revistas con sus vacaciones y viajes al extranjero. Especialmente las recientes vacaciones en Mikanaas fueron ampliamente cubiertas por la prensa y cada aparición de la pareja en el aeropuerto se convirtió en una sensación. Por esta razón, la declaración de Adise hizo pensar a mucha gente, Adise arrojó una piedra a la pareja Ersel Sabank con esta declaración. Pareja Handersel y Haakansabank, la pareja favorita de la revista. Handersel es uno de los nombres más populares en Turquía por su belleza y su exitosa carrera como actriz. Su relación con Haakansabank, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo, atrae gran atención en el mundo de las revistas. A la pareja se la ve constantemente cogidas de la mano en el aeropuerto, posando felices y sus viajes a destinos vacacionales de lujo suelen estar en la agenda de las revistas. Handersel y Haakansabank se han convertido en una de las parejas más comentadas en Turquía, tanto por las fotos que comparten en las redes sociales como por las poses que hacen ante la prensa. Por esta razón, la dura declaración de Adise en el aeropuerto fue percibida como una crítica a esta pareja por muchos usuarios de las redes sociales. Reacciones en las redes sociales, dos miradas diferentes. Tras la declaración de Adise, las redes sociales se dividieron en dos. Un grupo de usuarios argumentó que Adise tenía razón y que era un derecho natural de los famosos no querer dar entrevistas en el aeropuerto todo el tiempo. Otro grupo afirmó que Adise apuntó a Handersel y Haakansabank con esta declaración y que ella estaba reaccionando a sus constantes poses en el aeropuerto. Los comentarios hechos especialmente en Twitter revelaron el gran impacto que tuvo el evento. Un usuario dijo, como dijo Adise, no todo el mundo tiene que hablar en el aeropuerto. Algunas personas solo quieren ocuparse de sus asuntos, dijo otro usuario, Hand y Haakans siempre están posando en el aeropuerto, ¿quién puede decir que Adise no se refiere a ellos? Alimentó el debate diciendo. Habrá respuesta de Handersel y Haakansabank. Tras la declaración de Adise, todas las miradas se dirigieron a la pareja Handersel y Haakansabank. Aunque la pareja aún no se ha pronunciado sobre este tema, así lo informó la revista Mundo las afirmaciones de que la declaración estaba dirigida a ellos se difundieron rápidamente. Aunque se sabe que Handersel generalmente se mantiene alejado de este tipo de polémicas, considerando que Haakansabank ha respondido anteriormente a algunas críticas, es curioso si la pareja hará una declaración sobre este tema. Los usuarios de las redes sociales piensan que la declaración de Adise permanecerá en la agenda por un tiempo y que la pareja Haakansabank de alguna manera se verá involucrada en esta polémica. Adise y Handersel, dos mujeres exitosas, dos enfoques diferentes. Adise y Handersel son mencionados a menudo uno al lado del otro en el mundo de las revistas como las dos celebridades más comentadas de Turquía. Ambos han logrado un gran éxito en sus carreras y tienen una gran base de seguidores. Sin embargo, llaman la atención la actitud más valiente y clara de Adise y el enfoque más tranquilo y diplomático de Herzl. Las diferentes estrategias mediáticas de estos dos famosos los convierten en dos polos opuestos de la agenda de la revista. Mientras que Handersel suele evadir las preguntas sobre su vida privada, Adise puede ser más abierta y a veces dura en estos temas. Por este motivo, la aparición de Adise en el aeropuerto fue percibida por muchos como una crítica a Handersel. La declaración de Adise iniciará una polémica. La declaración de Adise en el aeropuerto parece haber desatado un nuevo debate en el mundo de las revistas. Aunque la pareja Handersel y Haakansabank son a menudo criticadas por su constante aparición en el aeropuerto, aún no está claro si el arrebato de Adise está dirigido hacia ellos. Sin embargo, si los usuarios de las redes sociales hacen este comentario, el incidente puede empeorar aún más. Se espera con impaciencia si la pareja hará alguna declaración en los próximos días o cómo evolucionará esta discusión. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.